Y Marcelo Contardi, Bianchi, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, cuéntenos quién viene y de qué va a tratar esta charla. Bueno, en principio es una charla que intenta iniciar un camino de construcción en el Bolsón y en la zona de Unidad Ciudadana. La charla se titula Primer Juntada por la Construcción, una construcción que necesitamos. Y bueno, vamos a contar con la presencia de Carlos Raimundi, dos veces diputado de la Nación, la verdad que una persona, un intelectual de la política, un pensador de la política, la verdad que es un lujo, como venimos diciendo, que podamos contar con la presencia de Carlos en Bolsón y poder hacerle algunas preguntas. El formato va a ser una charla de debate, o sea que vamos a escuchar un poco el mensaje que él venga a traernos y después le vamos a poder preguntar distintas inquietudes y demás. Y bueno, la invitación es abierta, que venga cualquier vecino que quiera conocer el mensaje que puede llegar a traer Carlos Raimundi de la conducción nacional, del Instituto Patria. Él es participante activo en la mesa de discusión del Instituto Patria, así que bueno, un poco es esa la invitación. Marcelo Contardi, ¿están trabajando junto a otros grupos de todo el país? ¿La vuelta de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno? Obviamente la idea es constituir un espacio que represente el movimiento nacional y popular. Entendemos que el referente principal hoy que marca y encuadra esa línea es Cristina Fernández y desde ya digamos que hay un claro reconocimiento de la comunidad a partir de la gestión de lo que ha sido esta nefasta administración de Macri hacia lo que fue efectivamente el gobierno de Cristina. Y en ese punto la idea es volver a que nuestro país vuelva a tener soberanía, que vuelva a tener un proyecto que nos integra a todos como ciudadanos y no que sea la construcción de una nueva colonia como están llevando adelante esta gente. Ayer en el Día de la Lealtad Peronista, el gobernador de Tucumán, Mansur, pedía la unidad del peronismo para volver al gobierno. Ahora, él está en un espacio que se llama Peronismo Federal. ¿Hay posibilidades de juntarlo con el kirchnerismo puro? Esta es una construcción que se está manejando obviamente a nivel nacional, nosotros somos solamente espectadores de eso, pero vemos que el mensaje es claramente desde el kirchnerismo de la integración de un frente que nuclea a todos los sectores peronistas. Desde ya, en esto hay posiciones que uno ha visto claramente expuestas en estos últimos tiempos que tienen que ver con posicionamientos ideológicos distintos. Nosotros entendemos que lo que tiene que unirse es el movimiento nacional y popular y conformar una alternativa potente para derrotar a lo que tiene que ver con una política centrada en el neoliberalismo, de los cuales algunos referentes del peronismo también son expresión. Germán Bianchi, escuchábamos y veíamos ayer muchos pronunciamientos por el 17 de octubre, entre ellos el de Urtubey, llamando también a una unidad, pero luego los comentarios, poco menos que de traidor lo trataban. ¿Se puede reunir el peronismo para hacerle frente, como decía Contardi, recién a este proyecto nacional? Yo creo que el peronismo está atravesando en este momento una división que tiene que ver con lo que representa y lo que quiere hacer el peronismo. El peronismo, para mí, para la agrupación, para Unidad Ciudadana, el peronismo tiene que ser el partido y el movimiento que integre a los argentinos y no excluya. ¿Lo ven a Massa, lo ven a Urtubey, lo ven a Scioli adentro? Es la propuesta, o sea, desde el Instituto Patria se está proponiendo un gran acuerdo nacional, un gran frente nacional donde el peronismo forme parte. ¿Qué es el peronismo que forme parte o que sea el nucleador? No, no, que forme parte el peronismo junto con todas las organizaciones y partidos que forman Unidad Ciudadana a nivel nacional, que sea parte de un gran frente que pueda articular... El peronismo sería Unidad Ciudadana. ¿Y el peronismo sumado a...? Se puede llamar Unidad Ciudadana, se puede llamar Frente Patriótico Nacional, se puede llamar todo lo que sea. El nombre no es excluyente. Sí, lo importante es lo que se pretende hacer desde ese frente. Y esa es la gran diferencia que tenemos con algunos sectores del peronismo. Marcelo, contar de cómo están construyendo aquí en el Bolsón, están en el paraguas de Martín Soria en el ámbito rioneirino, y aquí, la última vez que estuvo Soria y nosotros le preguntamos cómo se iban a definir los candidatos del Bolsón, nos anticipó concretamente qué iba a hacer con encuestas en la mano. Es el mecanismo, hay que buscar en el Bolsón también una estructuración de las distintas líneas o sectores que hay, y a partir de definir un mecanismo que permita que se encuentre el mejor candidato de todos, nosotros estamos de acuerdo en eso. ¿Y alguien está trabajando en esa línea? Seguramente sí, nosotros estamos empezando, de alguna manera tenemos una intención de sumarnos, somos parte de otras estructuras políticas, pero confluimos todos en la misma idea a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Cuándo dice el leo? Sí, desde ya Martín Soria creo que es el referente excluyente de todos. Cuando dice otras líneas políticas, usted tiene una pertenencia por el movimiento por el Bolsón, ¿sigue existiendo? Sí, 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 por supuesto, el movimiento por el Bolsón es un partido local, tiene todo en regla su cuestión administrativa, por lo tanto es un actor político también en la localidad. Reiteramos entonces la convocatoria para este sábado. Sí, la idea es que Raimundi nos venga también a charlar sobre todas estas construcciones y todo esto que están preguntando ustedes, y que nosotros respondemos de acuerdo a nuestro parecer, pero él es actor puntual de toda esa construcción, y él fue un referente también del gobierno de Alfonsín, y se corrió hacia lo que es el movimiento nacional y popular del kirnerismo, como lo puede hacer Moró también. Por lo tanto la invitación y la charla no sólo va a gente de peronismo, sino también a todos aquellos radicales que se consideran alfonsinistas y que han tenido un mantenimiento de la línea nacional y popular también, como lo ha hecho ese sector. Así que los invitamos el sábado a partir de las 19.30 en el... En el Hostel Ancatu, ahí en Ángel del Agua, casi 25 de mayo. Ángel del Agua 558 es la dirección. Es, bueno, repito, Ángel del Agua casi 25 de mayo. Ahí el sábado 20 a las 19.30 horas. Muy bien, muchas gracias. No, por favor.